Fíjate que ahorita tenemos una cama muy interesante en la industria de lo que es la producción y el cine. Justamente vemos unas plataformas cada vez más grandes, ¿no? Vemos Netflix, Amazon Prime, Disney, bueno, muchos más que puedo mencionar que cada vez vienen más producciones de cine. Entonces, el área del cine está creciendo y creciendo, entonces esta área está dejando pues bastante dinero. Y Canadá es uno de los grandes países donde es más difícil que entiendo lo que es la producción de cine. Entonces, en la producción de cine, en segundo lugar, pues todo lo que viene animación 3D, modelado 3D, efectos visuales y también lo que es videojuegos. Toda la industria de los videojuegos también es por apodencia. De hecho, curioso que en algunas provincias de Canadá, por ejemplo, en la provincia de Calgary, en la ciudad de Calgary, era una provincia petrolera y pasó a ser una provincia ahorita del CGI y de la tecnología productora del cine. Entonces, ahorita tenemos en unas series bastante populares hoy en día, ¿verdad?